Seguimos con esta sección Cultural News The Royal Academy of Dance certifica cada año a las alumnas de ballet Este año vino una examinadora a la cual entrevistamos Hola amigos de Sanhills Valley Estamos orgullosos de anuncios que tenemos el honor de hablar con Véronique Flegert que representa la Royal Academy de Dance de Londres en esta examinación en Sanhills Valley Ballet School ¿Cómo fue tu primera aproximación al mundo de ballet? I started dancing at the age of 3 and I started my own school 16 years ago so I have my own school at home in South Africa and I've been examining for 3 years now What can you tell to the parents when their children want to learn ballet? It's very good Ballet is very good for discipline for confidence it helps them when they do stage productions and with examinations it gives them the confidence to approach people It's very good for musicality for physically it's wonderful for the body for ballet it's just a fantastic fantastic way to exercise and it takes you through life it's very good for life What advantage does it give to be certificated by the Royal Academy of Dance? It's internationally renowned we're in over 75 countries so if you do an exam here in Mexico you can go to Malaysia and do the next exam and it's exactly the same qualifications because it's all standardised and because it's such a world-renowned society it's great to be in because it's structured it has the syllabi and the teachers have to adhere to that and that's why we have such wonderful teachers in the Royal Academy of Dance Could you give our students a message in order to pursue their dreams? I think ballet opens the door to anything in the world it's very good because it just gives you that extra bit to life especially with the discipline and you can do any dance form if you've done ballet and it just gives you the confidence to go in life and be happy and enjoy it and that's why I think you should dance la bandera es un símbolo patrio que nos identifica como mexicanos nos gustan sus colores y su significado el día de hoy les vamos a platicar como fue formada nuestra bandera nacional el dos se levantó en armas en 1810 la bandera que utilizó Miguel Hidalgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe que tomó en la iglesia de Atotónico después con Morelos con la bandera que lo acompañó en su lucha hasta el año de 1814 un rectangle de color azul y otro de color blanco el blanco tenía en el centro una águila coronada que posaba sobre un opal encima de un puente tres arcos onas iniciales BBM ¡Viva la Virgen María! la bandera es gigante que se elaboró en la planta y huella tenía dos colores blanco, verde y rojo estos estaban colocados en granjas diagonales que representaban las ideas de religión unión e independencia en el centro de cada branja había una estrella en cambio en 2 de novembre en 1821 turbide decidió el orden de los colores de la bandera serían ¡verde, blanco y rojo! finalmente el 14 de abril de 1823 el Congreso Constituyente Mexicano decretó que el escudo sería la guía parada sobre un opal y agarrando con la pata derecha a una serpiente la guía se identifica con el sol la sergiente se identifica con la diosa Cuaticue el opal y su suco y su suco cuna detención al corazón humano los tres colores son tres garantías que definen las ideas políticas ¡Gracias!